Proyectos que son de vanguardia, pues obviamente que son nuevos, que son novedosos, que son creativos, que son de avanzada y tardan pues en ser aceptados por algunos criterios que no entienden pues este concepto de modernidad que le queremos dar a Chihuahua. Yo les puedo decir que si lo platican ustedes con la parte técnica, con la parte científica, con la parte empresarial, con la parte encargada de la competitividad, con la parte educativa, más allá de cualquier criterio partidista, yo aseguro que el punto de vista respecto de Ciudad de Chihuahua va a ser muy bueno, muy favorable. Yo les puedo decir que no somos los únicos, pero que sí somos los primeros en esta materia. La primera ciudad a nivel de México y la primera ciudad a nivel de América Latina que va a tener esta red completa en todo el país. Yo les diría que de este tipo de proyectos son de los que como chihuahuenses debemos de sentirnos orgullosos que están marcando la diferencia de Chihuahua respecto de otras ciudades del mundo.